Señores, clavé un pececito. ¿Qué es esto? Mira, miren qué pez raro clavé acá. Un rubio. ¡Fua! No sé si... ¡Fua! Es bueno, ¿eh? ¡Uy! Ahí se ve. Miren qué precioso rubio, un escacho. Miren qué precioso pez. Estoy con la caña de acción hasta 5 gramos, amigos. Hasta 5 gramos. El segundo lance que hago, miren qué pez más hermoso. Pero también es muy rico de comer, ¿eh? Así que... Bueno. Precioso pez. Precioso pez. Bueno, genial. Vamos a subirlo. Yo creo que puedo con esta caña. No puedo arriesgar mucho porque no quiero partirla. Pero ese... ¡Uy! ¡Qué grande que es! ¡Uy! Queda grande para la caña. La próxima vez tengo que no arriesgar tanto. Miren qué precioso pez. ¡Qué precioso pez! Lo prendí de la de la boca, ¿eh? A ver si lo puedo agarrar acá. A ver si lo puedo agarrar acá. ¡Qué hermoso pez! ¡Qué hermoso pez! ¡Qué hermoso, hermoso, eh! ¡Hermoso! ¿Y dónde está el anzuelito, eh? ¿Vieron ahí el anzuelito? ¡Qué hermoso pez! ¡Qué hermoso pez! Sí, señor. Bueno, sigo pezando, ¿vale?